¿Qué es la estrategia del zorro y el erizo? ¿Qué es la estrategia del zorro y el erizo? ¿Qué es la estrategia del zorro y el erizo? Respecto a modelos de ocupación que sobre todo en Argentina están muy determinados por lo urbano, parece que no podemos salir todavía del diagnóstico de Martínez Estrada que dice que como no se pudo hacer un gran país hicimos una gran ciudad. Esa gran ciudad es un modelo de ocupación que está presente todo el tiempo y me parece que un poco las reflexiones sobre el rol del Estado en la ocupación de la Patagonia y del Atlántico Sud tiene mucho que ver con esta idea de que si hay urbanización hay orden, si hay orden hay urbanización. Pero hay un montón de estrategias de habitación de estos territorios que son no urbanas, no estatales, no asentadas permanentemente sino que son más nomádicas, más intermitentes. El ejemplo que daba el arqueóloga de estas poblaciones que van de los loberos me parecía bastante interesante porque yo lo comparaba con la urbanización informal que en una época era algo que no se estudiaba porque era lo que estaba mal, era lo que no se podía planificar. Y América Latina tiene casi el 60% de las poblaciones informales son las que constituyen los núcleos urbanos y hoy no se puede pensar en una estrategia para pensar la urbanización que no tome en cuenta eso que antes era marginal o era rechazado. Entonces, no es una reflexión sobre si en realidad hay otras formas de habitación y de ocupación que no responden a ese patrón urbanizador que aparte me parece que es el legado también español y un poco portugués también de pensar en el aparato urbano que es una herencia europea y si no es el momento de pensar en otros tipos de ocupación de los territorios que también nos va a alejar un poco del paradigma del orden y la organización del urbano que en un momento más paradigmático representó la avanzada sobre la Patagonia. Aclaraste que no es una pregunta pero vale la pena, le pregunto a Federico y a quien lo formuló que haga una respuesta o mejor que no. Bueno, a ver, yo no quisiera, no voy a hablar de la escala latinoamericana porque me excede y no forma parte de esto, pero sí puedo hacerte una precisión al respecto, dos precisiones al respecto en el caso particular de la Patagonia. Yo dije muy al paso lo del rol del Estado, lo voy a decir también al paso pero un poquito más para que se entienda, muy brutalmente y les pido que tomen como van las analogías y las alometrías, digamos, no nos detengamos en los que seguramente es equivocado. El modelo de ocupación de los espacios, digamos, de los territorios agrestes, más exitoso, más exitoso en términos muy convencionales, más rápido, más intenso, más denso y más homogéneo es el de Estados Unidos. El menos exitoso probablemente sea el de Australia que nunca se completó, pero digamos, de los que se completaron probablemente el de Argentina. Me refiero a los países de las grandes praderas, los países de escala continental con sectores poco poblados hasta un momento relativamente temprano. Ahora, la gran diferencia, de nuevo puesto in a nutshell, es que en Estados Unidos el Estado hizo primero caminos, cuando llegó el tiempo vía férreas y desde el principio pozos de agua. En la Argentina el Estado hizo de todo, menos caminos y pozos de agua. El Estado hizo, fundó ciudades, hizo escuelas, hizo correos, hizo banderas, plantó cuarteles, armó puertos, armó destacamentos, dividió en territorios, subterritorios, provincias, gobernaciones, etcétera, etcétera. Y tardó muchísimo tiempo, y de hecho es un proceso recién que está empezando y en curso, que la población tomara la iniciativa de lo que sigue. Que fue, insisto, con sus más y sus menos, pero que fue la piedra de toque del modelo norteamericano. Entonces, la intervención del Estado casi inevitablemente llega a la concentración en ciudades. Ahora bien, esa es la primera. La segunda, que viene a cuenta de lo que decís vos, el lado optimista, si se quiere. En la Patagonia es cierto que, para la densidad de población que tiene, la cantidad de ciudades y el tamaño de las ciudades, y sobre todo los problemas de las ciudades, son muy serios. Pero la realidad es que todavía la Patagonia no tiene ninguna megalópolis que estalle. Digo, las más problemáticas deben ser, qué sé yo, Neuquén por su escala y Comodoro por su estructura. Pero digamos, no digo que no sea grave, seguramente, pero no es catastrófico. La Patagonia, y esto era un poco parte de mi apelación final, mi apelación final de la presentación, quiero decir, bajo la mirada férrea de Federico Lorenz, la Patagonia creo que tiene chance de ensayar modelos de ocupación de esas grandes superficies desocupadas que tiene, que están abiertas. Que están abiertas y que se pueden hacer y que podrían ser una alternativa, alguna alternativa del tipo de la que vos planteabas. Yo no quiero ponerme molesto, después de haberme puesto molesto a la mañana, pero el modelo del erizo y el zorro es atractivo, pero históricamente tiene problemas para funcionar. Y la visión de que solo el Estado es el que se ocupa del proceso de expansión de Roca en adelante, también tiene dificultades para funcionar. Eso era algo muy instalado en la literatura hasta la década del 70-80. Porque hay que pensar qué Estado, cuál es el Estado de Julio Argentino Roca 1880. Vos decís, en el caso argentino no hay un proceso de construcción de caminos. Los caminos hacia Pampa y Patagonia se hacen sobre la base de hacer más intensas las rastrilladas indígenas que existen desde mucho antes. En mi presentación de ayer hice una referencia a Carmen de Patagones y la importancia que tiene Carmen de Patagones con menos de 3.000 habitantes para 1860, 1850, cambia completamente la dinámica de circulación social al sur del río Colorado. Partidas tehuelches y mapuches están yendo de manera periódica, en algunos casos cada seis meses, a negociar sus raciones al fuerte. Uno perfectamente podría ver la política de Rosas y después la de Roca como una continuación del experimento, para mí bastante exitoso, de cómo construir una hegemonía desde un enclave y a distancia que se desarrolla con la fundación del fuerte en 1779, a partir de una compra que hace en el nombre del rey Carlos III a los jefes más prominentes de la región en ese momento. Y a Patagones hay que agregarle otro elemento también, mucho más anterior en términos de experiencia colonial, que es Valdivia. Valdivia y Patagones funcionan como un eje en los cursos de los ríos Limay y Negro que vertebran la vinculación entre el Pacífico y el Atlántico. Si algún día se pusiera en marcha un verdadero proyecto de corredor bioceánico, ahí los historiadores y los arqueólogos tendríamos trabajo en términos de aportar elementos que permitan recuperar ese proceso de vinculación entre los dos océanos. Yo digo esto incluso con el conocimiento de documentación colonial, censos de misiones franciscanas en la región de Valdivia, el grado de bautismos, de penetración, de conocimiento de matrimonios cristianos, de entierros de población mapuche controlado por autoridades de la Iglesia Católica, es tempranísimo, cuando digo tempranísimo digo la década de 1780, con lo cual habría que ver eso en qué medida funciona. Y ahora me pongo un poco molesto con el otro aspecto de la cuestión. Me parece que dentro de un estudio súper interesante en relación a la colonia Boder de Chubut, me parece que tu planteo sobre las explicaciones de la motivación en términos de conocimiento de la experiencia de la invasión inglesa a Buenos Aires o del racismo de Roca es conjetural. Sobre todo en el segundo caso, porque hay mucha discusión y no me voy a poner acá a defender a Roca, pero incluso aceptando, consensuando un proceso genocidiario, no es el racismo como tal lo que lo está impulsando y llevando adelante. Con lo cual difícilmente, no hay elementos ni en la política migratoria de la Argentina de la época de Roca, ni en la constitución nacional, ni en expresiones muy activas como ese consulado alcazar referencia para decir que el racismo puede haber sido un elemento que estuviera en la motivación de los Boer para ir a parar a Chubut o a la Argentina en particular. Sumando esto a otro elemento, Argentina es el socio privilegiado de Gran Bretaña. O sea, lo cual es el que tampoco funcione tu conjetura anterior en términos de que es la nación que derrotó a Gran Bretaña o la experiencia colonial anterior en las invasiones de 1806-1807. Me parece que por ahí hay que revisar, digamos. A mí, perdón, muy corto, no, no, digo, me parece que hago este día más duro. A mí me cuesta mucho convertir ese comentario en una pregunta, pero aún así voy a intentar hacer una respuesta. Yo, como dije al principio, lo que intenté hacer, soy consciente de que es algo que a los historiadores a veces no aprueban, lo que intenté hacer no fue un manual de historia de la Patagonia, porque no tengo ni el tiempo ni los títulos para ello, sino algo así como una presentación de grandes líneas esencialmente, como dije, de características, si se quiere, de raíz ecológica. Quería agregar una dimensión tecnológica, no lo hice por falta de tiempo. Pero sobre todo, el eje de la cuestión es que lo que quería hacer era acercarme al... Por eso incluso en la presentación yo puse historias, y no historias, por ejemplo, de la Patagonia, porque en ningún momento pretendía hacer la historia, sino a través de algunas historias identificar algunos ejes. Estamos muy acostumbrados a ver las diferencias entre esos tres procesos que yo describí, y en realidad muy capacitados para decir que no son tres procesos, que son cientos, y para fragmentarlos tanto como querramos, y para refinar el conocimiento histórico de cada uno de los procesos. Porque esto vale, porque cada persona es una persona, y porque cada proyecto es un proyecto, y porque cada intento es un intento, y porque cada sueño de vida de una comunidad que se fue a vivir más allá de la frontera, es todo eso. Y lo considero legítimo, y aprecio y apruebo muchísimo cualquier trabajo de ese tipo, y muchos los leo también, otros no, ¿no es cierto? El caso de Carmen de Patagones, que citaste, acá, no sé, Alejo y Juan que trabaja en el museo, pueden dar fe de que una de las cosas que les pedí cuando estuve trabajando en los primeros borradores de un guión, fue que yo quería una gran sección de Carmen de Patagones, una cosa aparte, porque me parecía que era una historia en sí misma, y lo sigo pensando. Ahora bien, dicho todo esto, yo elegí clasificar todos los procesos en muy pocos grandes fenómenos, por eso dije, para hacer algo así como una aproximación a una, si se quiere, taxonomía ecotecnoambiental del poblamiento de la Patagonia. Y por eso me permití terminar con una especie de apelación al futuro, porque creo que el sentido que tiene eso es que no se trata de la descripción precisa de procesos que sé que no hice, sino se trata de ver de qué manera una serie de, así como un ecólogo podría decir, cuáles son los recursos de este lugar y qué hago con ellos, yo quise agregar a ese inventario, cuáles son, además de los recursos naturales, cuáles son los recursos históricos, sociales y culturales. Bueno, gracias por el comentario, primero que nada. Lo que yo dije es que son especulaciones, yo busqué ese material, no hay material, no puedo decir, dije, puede haber una memoria de esto, y en qué me baso para pensarlo o para decirlo. Por un lado, esa población boer era muy celosa de su espíritu republicano, y Argentina era una república en ese momento. Una república con las mismas características que tenía las repúblicas del Transvaal o del Orange Free State de la época, que se podrían comparar. Era una república donde se ponían ciertas, digamos, donde las mujeres no votábamos, donde había control de la población indígena, digamos, había puntos comparables, y donde esa población boer, los boers, encuentran, así como yo señalaba, el espíritu comunitario, señalaba ese apego a la religión, el apego al orden rural o a la ruralidad como algo constitutivo, también esa posición republicana. Entonces, desde ese punto de vista, lo que había en Argentina era interesante, eran convocados desde Argentina y eso lo conocían. que hubiera un orden económico controlado por Gran Bretaña, bueno, en ese momento Gran Bretaña controlaba buena parte del comercio mundial, ¿no? Controlaba. Entonces no era algo que fuera... Era más difícil quizás encontrar un lugar que no fuera controlado por Gran Bretaña, ¿no? Controlaba 20% del territorio del mundo directamente, 23% de la población mundial directamente. Sí, desde ese punto de vista. Y cuando digo eso, en realidad estoy pensando en otra cosa que es que cuando fue la guerra de Malvinas, justamente, si revisás los diarios de Comodoro Rivadavia de la época, y empiezan a salir las notas o la participación que tienen las distintas comunidades, apoyando de alguna manera liviana, de una manera fuerte el conflicto bélico, la posición que tomó el Estado argentino en ese momento, la declaración más radical la tiene la comunidad Boer. La asociación Boer de Comodoro Rivadavia justamente habla contra el imperialismo británico, que hace, no la traje hoy, pero es una declaración donde se ponen justamente en ese lugar, de que apoyan justamente toda la defensa de la soberanía argentina en Malvinas, justamente denunciando, como parece con una verba muy inflamada, el imperialismo británico y la ocupación británica, como no lo hace ninguna otra asociación. Entonces, por eso hago esas especulaciones, no tengo ninguna forma de... es una conjetura que hago y que lo traigo acá justamente para mostrarlo, para decirlo, para hacerlo, pero me baso en estas indicaciones. No hay nadie, no lo dice nadie directamente, siempre me hace mucho ruido. ¿Por qué vinieron a Argentina? ¿Por qué se sintieron convocados? Y no tenían nada. Eran convocados, pero también fueron convocados, como digo, fueron invitados, hay una invitación a Venezuela que no prospera, hay una invitación para... donde también había un general en ese momento que los convoca, los convocan en México, van, no, es muchísimo más pequeñita, no prospera, ¿sí? Bueno, algunos se van a Australia, donde también regía el imperio británico en ese momento, otros se van a Europa, pero la que más continúa es la de Argentina. Entonces, tengo que... son especulaciones, simplemente, y que me baso en este tipo de situaciones en las cuales siempre aparece esa denominación que es contra el imperio británico y la defensa del republicano. Entonces, me parece que desde ese punto de vista... Estas son puras conjeturas que seguramente nunca se podrán probar. Gracias.